¡Estoy empezando! ¡Hemos llegado a la trigésima temporada de la franquicia, estrenada en 2006, contando con 49 capítulos y 2 películas de la que sería basada Power Rangers Operación Sobrecarga, conmemorando el aniversario número 30 de todo Super Sentai y siendo la primera en estrenar el formato panorámico. Hoy te traigo el resumen de Go-Go Sentai Bokenger, esto es Serious Nico y sin más preámbulos, ¡comencemos! Los 5 coloridos héroes se encuentran en una misión por recuperar el corazón de Gordon, pero al hallarlo también despiertan aquella malvada civilización Gordon que reinaba el mundo hace 40.000 años. Uno de sus supervivientes, el Daishinkan Gaia, camina una vez más arrebatándoles el tesoro y activando a un dios gigante. Para ello, llaman a sus enormes vehículos, el Go-Go Dump, Go-Go Formula, Go-Go Gyro, Go-Go Dozer y Go-Go Marine, para que hagan la Bokken Formation, combinándose en el Go-Go Gatai Daibokken. Y con su espada, Go-Go Kemp, realizan el Adventure Driver, su Finisher, con el que lo destruyen. Con esta combinación acabarán a toda amenaza gigantesca. Cuando recuperan el corazón, Gaia les menciona que ese no es el único tesoro de su civilización, pero antes de pelear una vez más, un enorme ser surge desde el mar y se lo come. Este pertenece a otro grupo de malvados conocidos como el Clan Yaryu, una raza de reptiles humanoides resultado de la manipulación genética del ADN de dinosaurio. Su líder es el rey creador Ryu-One. Los chicos van a su base para salvaguardar el precioso, la cual se halla oculta en un museo. Y conocemos a Morio Makino, el mecánico a cargo de las armas y vehículos cuyos sueños descubrir que la Atlántida fue real. Así como también a Mr. Voice, un avatar virtual que será su asistente y coordinará sus misiones, el cual les advierte que el sindicato negativo, los villanos, anhelan los precios. Si los consiguen y desatan su oculto poder, podrían aniquilar todo el mundo. Cuando los detectan, van a combatir y se transforman a Cellulars, Ready, Startup. Ellos son Satoru Akashi, de 24 años, el líder. Un famoso cazatesoros conocido como el Colmillo Inmortal, quien se convierte en el aventurero feroz, Boken Red. Masu Minou, de 21 años, nuevo integrante de la SGS, que sueña con convertirse en el mejor cazatesoros y posee cierta rivalidad con Satoru. Toma el manto del aventurero veloz, Boken Black. Souta Mogami, de 23 años, experto en recolectar información y tecnología. Anteriormente participó como un pequeño en los últimos episodios de Juranjer. Asume el rol del aventurero noble, Boken Blue. Natsuki Mamiya, una leire chica que fue encontrada en unas ruinas por Masumi hace un par de años. Tiene amnesia, no recuerda nada de su pasado, y su objetivo es ser una exploradora para hallar sus memorias perdidas. Es la aventurera valiente, Boken Yellow y Sakura Nishinori, de 22 años, segunda al mando. Experta en todo tipo de combate cuerpo a cuerpo y a distancia, conociendo sobre defensa personal y tecnología armamentística. Se transforma en la aventurera considerada, Boken Pink. Juntos forman al trijísimo equipo del Super Sentai, Gogo Sentai, Boken Ja, y con el Boke Bo que se convierte en la Boken Javelin. El Riot Hammer, el Blown Knuckle, el Boken Scooper y el Hydro Shooter. Destruyen a los Karts de Gordon, débiles pero numerosos, y a los soldados Dragonized Yaryu, de menor número pero más fuertes, los patrulleros de la temporada. Tras vencer a un Daiya Ryu, un gran dragón malvado, al mismísimo Ryuan y hacer que Gaia escape, consiguen el segundo precioso, el Cerebro Gordon. Investigando un tesoro pergamino son emboscados por un tercer grupo de negativos, el Clan Ninja Sombra Oscura, cuyo objetivo es vender los precios que se hallen para hacerse asquerosamente ricos. Si Suka del Viento se los roba, ya posee uno, y puede combinarlos para formar un arma con la que los ataca, y huye a su guarida. Aquí conocemos a su compañero, Yaiba de la Oscuridad, y a su líder, Gekko de las Ilusiones, el cual, con su magia, crea a los Tsukumogami, sus propios monstruos semanales. Un terco millonario posee el tercero, y cuando conocen a los chicos, descubrimos que Souta era un espía. Tras cada trabajo, causaba una gran cantidad de sufrimiento a muchas personas, nunca se sintió satisfecho, hasta que se convirtió en aventurero, y pudo luchar por los demás. Tras salvarle la vida, pelean contra el malvado derrotándolo, y con el arte ninja del villano, lo hace crecer. Están en problemas, pero el millonario cambia de parecer, y les entrega el pergamino con el que se fortalecen. Con ello, le roban los otros dos, y lo destruyen. Preparan un nuevo mecha, el primer vehículo auxiliar para que Satoru lo conduzca, pero es tan poderoso que debe ser manejado con suma precisión. Este tiene miedo porque podría dañar a sus compañeros, y conocemos que en el pasado, sus amigos de aventuras, eran Kyoko y Zero. Tras haber hallado un precioso, las trampas del lugar se activaron, los dos quedaron atrapados, y cuando los quiso salvar, le dijeron que debía ir a buscar ayuda. Sabían que no tenían esperanzas, porque justo cuando se iba a marchar, una explosión los mató. Los malvados crean una máquina que controla el clima, y por las condiciones, los chicos son enterrados bajo toneladas de nieve. El único que puede salvarlos es Akashi, el cual se enfrenta en un uno pa' uno sin camiseta contra Ryugan, quien quiere venganza. Tras una intensa lucha, se convierten en rivales, y se llenan de determinación para utilizar el gogo drill y rescatarlos. Soportando su poder, se une al Daivouken, y acaban con la amenaza de turno. Un nuevo tesoro termina en las manos de un niño, y Natsuki lo encuentra. El problema es que por su actitud fría y seria, nunca da una buena impresión, y no consigue que los demás confíen en ella. Es por ello que aprende a sonreír para que los pequeños se sientan protegidos. Y con su determinación, está lista para utilizar el gogo shovel, que se une al mecha para derrotar al monstruo episodico. Siguiendo las notas del autor favorito del rojo, Un momento yo te conozco, eres el Ikeflen de Flashbang. Descubren el siguiente precioso, una escama de salamandra que Ryugan utilizará para dar nacimiento a un poderoso dragón. Al llevar a cabo su ritual, una fábrica estallará por el calor, hasta que Souta conduce un nuevo vehículo. El gogo mixer, al unirlo al Daivouken, apagan el fuego con su cemento, roban el tesoro, y lo utilizan como fuente de energía para su última creación. El Axel Tector, una armadura protectora que les permitirá sobrellevar el poderoso retroceso del Dual Crusher. Su finisher, con el que acaban, al malvado de turno. Y luego del capítulo del clon malvado, deben encontrar un par de muñecas que fueron creadas en los años 1800. Una anciana su guardiana, y necesita encontrar nuevos protectores. No saben quién confiar, la SGS o Dark Shadow para que estén a salvo. Por lo que ya iba de la oscuridad, se presenta ante el equipo por primera vez. Aquí, Masumi lo recuerda, cuando era niño, viajaba con su grupo descubriendo tesoros, hasta que un día, él se apareció y los asesinó. Siendo el único sobreviviente, juró venganza. Por lo que pelean, en el duelo a muerte con cuchillos, el malvado le revela que, la única razón por la que lo dejó vivir, es porque vio en él, la oscuridad. Ya que usó los cuerpos de sus compañeros como escudos humanos, para protegerse de su ataque. Cree que es cierto, hasta que a Kashi le hace entender que no, esta vez él lo protege, y consigue derrotarlo. El problema, es que los ninjas juegan sucio, y atacan con su monstruo. Cuando se engrandece, llaman al Gogo Crane, que se une al Mecha, y lo destruyen. Aunque justo al final, ocurre un forcejeo, y tanto los chicos como los malvados, se quedan con una muñeca. Esta última, se la venden a Gaya, al cual se une a Ryuan, para obtener su poder. Los Bukengers la investigan, pero se dan cuenta, que ni siquiera es un Precious, y no haya nada extraño en esta. Al preguntarla a Mr. Voice, les avisa que todo es información clasificada, y deben quemarlas inmediatamente. Satoru descubre por su cuenta, que estas poseen un mapa, y destruye la que tienen, causando cierto conflicto entre ellos. Los villanos atacan con un enorme robot, mucho más poderoso que el suyo. Pierden la confianza en su líder, pues no les dice que descubrió, o porque sus enemigos. Los enemigos la buscan tan desesperadamente, van a ser capturados, a lo que él, acciona el botón para que salgan directados. El Daivoken es secuestrado, y más pronto que tarde, descubren que él, sigue ahí. Este le planta cara a los malvados, pero al momento de usar el Mecha, la tiene complicada. Lo superan en fuerza, y está solo. Mientras esto pasa, los chicos van al incinerador, descubriendo que les dejó un mensaje. Nunca quemó, la verdadera muñeca. Y al encontrar la original, hallan el mapa de una isla. Con su tecnología, la localizan. Y Maquino le quita el limitador de poder a los cuatro vehículos auxiliares. Con estos, llegan donde su amigo, quien les dice que deben combinar los nueve motores paralelos que sus mechas poseen. Si lo hacen mal, explotarán. Por lo que unen sus corazones para formar al Chou Gokogatai, su Padaivoken. Pudiendo utilizar al máximo todas sus características únicas. Y lanzar su finisher, el Double Arm Crash. Con el que los aniquilan. Recuperan las muñecas, y se revela que el tesoro oculto, era una copia del manuscrito de León Giordana. Un genio italiano de la época del renacimiento. Cuyas ideas sirvieron para crear los motores paralelos, y la tecnología de la SGS. Aquel que los conozca, será blanco de cualquier enemigo de la fundación. Por ello, quería mantenerlos al margen. Pero no hay secreto que se les escape. A su vez, Akashi confiesa que no les dijo nada directamente, ni tampoco les dio órdenes porque así, son los aventureros. Libres, ellos debían formar su propia aventura. Tras oírlo, la agradecen amablemente. Buscando las pistas sobre una civilización perdida, se dan cuenta que los malvados ya se les adelantaron. Se enfrentan a dos del clan Janryu. En el forcejeo, logran quitarles una de las partes del manuscrito del tesoro, y a uno de estos, se le caen unos fragmentos de una joya. Escapan, y al no poder completar su trabajo, los fiyanos se amenazan con destruir toda la ciudad. Cuando le van a entregar la parte faltante, los emboscan. El de la joya consigue robarlas y sale huyendo. Satoru lo persigue, y se topan con un viejo. Un momento, yo te conozco. Eres Tatsumi Mondo de Gogo 5, y nos enteramos de su historia. Aquel reptil es Raiji, quien solía ser un habitante de la Nación del Agua. Una ciudad sumergida bajo el océano. Un momento, yo te conozco. Eres Kaisa Mesu de Gaoranger. La cual era protegida por el cristal de agua que se mantuvo intacto durante 10.000 años. Luego, este se quebró, y sepultó su civilización en un desierto. Para restaurar su gloria, emprendió su duro viaje para encontrar otro cristal. Nadie en Eras lo ha podido hallar. Por lo que hizo un trato con Ryugan, quien lo convirtió en uno de los suyos. También rompió su joya, la cual es necesaria para entrar en su ciudad. Al enterarse de su fracaso, es el mismo rey quien se presenta para traicionarlo. Akashi lo salva y escapan. Comprendiendo más sus emociones, objetivos y ambiciones, se unen para pelear. Y descubren que el precioso se halla en un volcán. Tras derrotar al monstruo, Ryugan utiliza su última invención. Un eyector de energía vital con el que lo engrandece. Y llama a sus nuevas criaturas, los reptiles voladores. Es por ello que invocan al quinto vehículo auxiliar. El Gogo Jet, con el que las derrotan y consiguen el cristal. El dragón deja en aprietos a los chicos. Pero ahora, uniendo los 10 mechas, forman al Kikyoku Gogo Gatai. Ultimate Daibouken. Incrementando enormemente su poder. Y hasta con la capacidad de volar. Con su finisher, el Ultimate Blaster. Se lo revienta. Raiji devuelve la gloria a su civilización. Y al rojo le menciona que reparó su cristal. Ahora podrá volver con ellos. Comienza la batalla por otro Precious contra los ninjas. En eso aparece, un nuevo grupo de villanos. La tribu Ashu. Hyoga y Gai. Seres que proceden de los mismos orígenes que los humanos. Pero, evolutivamente cambiaron. En el pasado los aterrorizaban. Y ahora quieren devolver a los suyos. Utilizando el tesoro. Un espejo capaz de abrir un portal. Para regresar a su tribu. Aquí también aparece, Eiji Takaoka. Quien ha jurado cazarlos y extinguirlos de una vez por todas. Tiene roces con los chicos. Y por ello, los villanos aprovechan de llevárselo. Y tras ver el brazalete que siempre lleva puesto Natsuki. La secuestran. Con su sangre. Activan el precioso. Y de este surge Rei. Cuando más van a salir a la luz. Eiji rompe el tesoro. Deteniendo para siempre su regreso. Ante la conmoción. El equipo dispara. Y es Hyoga. Quien salva a sus amigos. Se hace crecer. Y con su mejor combinación. Lo destruyen. Luego, Takaoka aniquila su alma. Y los demás gatos escapan. Un nuevo tesoro está siendo usado para causar caos en la ciudad. Cuando Satoru encuentra a su portador. Se da cuenta que es Zero. Su viejo amigo. El cual le echa la culpa de que Kyoko esté muerta. Y le dispara. Dejándolo al borde de la muerte. Despierta en el hospital. Y a pesar de sus heridas. No desiste en verlo. Quiere hablar. Pero al ser apuntado una vez más. Eiji lo salva. Aquí charlan sobre sus motivaciones. Ya casi despierta. Las dudas de su corazón. Ya no ve a Zero. Sino que. Al verdadero. Guy. Todo este tiempo lo había engañado. Tras ello los derrotan. Y Takaoka elimina sus almas. El problema es que justo. Gaya. Quien en su momento pudo leer el manuscrito León Giordana. Y memorizarlo. Creó los motores Gordon. Los cuales solo pueden ser asimilados. Por cuerpos fuertes. Con su magia. Restaura sus espíritus. Y se los otorga. Regresándolos a la vida. Mucho más fuertes. En el modo Quester. Y con esto llegamos. Al capítulo número 1500. De todo Super Sentai. Los nuevos enemigos rompen el báculo de monje de Eiji. Y les dan una paliza a los chicos. Cuando los van a acabar. Se retiran. Pues no seguirá las órdenes de Gaya. Y tienen otros planes. Ya que la guarida. Despierta. Y les advierte que si en su objeto. No se podrá controlar. Se convierte en bestia. Y consiguen neutralizarlo. Investigando sobre este en su viejo hogar. Encuentran un espejo. Del cual se manifiesta el fantasma de Kei. Su madre. Un momento yo te conozco. Eres Miku de Mega Ranger. Revelando que ella. Era una Asu. Y su padre. Uno de sus cazadores. Tuvieron un amor prohibido. Dando nacimiento a Takaoka. Ella les advierte que por ello. Su corazón está confundido sin su báculo. El espejo se rompe. Y suelta una lágrima. Eiji escapa. Y cuando los chicos lo encuentran. Akashi le entrega su propio Morpher y un arma. Mencionándole que esta. Posee el mismo poder que la suya. Si quiere vivir. Deberá ser uno de ellos. Ese se transforma en bestia. Y son las palabras del rojo. Las que lo hacen despertar. Recordando su labor. Volviendo en sí. Y utilizando. El Gogo Changer. Se transforma. En el aventurero deslumbrante. Boken Silver. Lo último. En tecnología de los Bokengers. Les da una paliza a los malvados. Y con su finisher. Por su sniper. Por su slash. No les deja más opción. Que huir. Es entonces. Que Saturno le revela. Que el arma que le dio. No tiene el mismo poder que el báculo. Él se pudo controlar. Porque es así como su corazón lo deseó. No es Unashu. Es su amigo. Pero al escuchar esta palabra. Les dice. Que no puede unírseles. Y escapa. Gaia crea su propio mecha. El cual es expropiado por los gatos. Con esto. Cierran a Takaoka. Y derrotan por completo al Daivoken. Haciendo que se separen. Van a causar estragos en la ciudad. Y Mamilla se encuentra con el plateado. Al despertar. Conocemos su pasado. Este. Viajaba con su padre. Aniquilando a los Asu. Hasta que uno de ellos. Le reveló. Que posee sangre de la tribu. Debido a su madre. Tras enterarse. Comenzó a sentir un gran odio. Se iba a transformar. Y su padre lo abrazó. Para que se calmase. Justo en ese momento. Gaia aprovechó de asestarle. Un golpe mortal. Y escapar. Antes de morir. Le entregó su báculo. Y tras ello. Siempre se echó la culpa. Tanto a sí mismo. Como a su madre. Pensando que ella lo engañó. Para asesinarlo. Hasta que la amarilla. Le dice que no debe pensar así. La pudo conocer. Y comprendió. Que esta siempre se preocupó por él. Sus sentimientos trascendieron. Más allá de la muerte. Le entrega su última lágrima. Su alma. Y esta. Va a combatir. Estando solo. Por fin lo comprende. Debe abandonar. El odio que siente. Debe entender. Que son los lazos de amor y amistad. Los que le dan fuerzas. Debe olvidar su labor. Para volverse. Un aventurero. Con ello. Se vuelve a transformar. Y llega al campo de batalla. Con los nuevos vehículos. Gogo Fire. Gogo Aider. Y Gogo Police. Que combina para formar. Al Ginkyu Gatai. Siren Verda. Y con su finisher. El Triple Liquid Bomber. Se revienta. El Mecha de los malvados. Quienes una vez más. Se ven acorralados. Y huyen. Tras su hazaña. Ya no quiere ser un lobo solitario. Quiere comprender el poder. Que es estar con amigos. Y se une. Como el sexto miembro. Del equipo. Los Questers. Comienzan a crear. Sus propias máquinas gigantes. Al experimentar. Con la tecnología de la época. Y luego del episodio. Del monstruo. Que resultó ser bueno. Un dragón roba. El precioso de turno. El cual le otorga. Una increíble suerte. Y ataca al rojo. Para quitársela. No cree en las supersticiones. Pero de igual manera. Termina siendo víctima. De una serie de eventos desafortunados. Incluso está a punto de morir. Hasta que los chicos. Le entregan diferentes amuletos. Para contrarrestar su maldición. Y cuando se convierte. Lleva su traje. En Lucky Mode. Sigue teniendo mala suerte. Se llega a quemar. Con la explosión de transformación. Desarrollado. Y le cae un rayo. Aunque. Gracias a sus ropajes. Pudo evadir el daño. Porque lleva consigo. La determinación de todo su equipo. En vista al malvado. Y se tropieza justo para esquivar su ataque. Con ello aproveche de robarle el precios. Y volver a la normalidad. Para que todos juntos. Lo acaben. Y tras esto llegamos. A la primera película. Estrenada el 5 de agosto del 2006. Esto es. Go Go Sentai Buckingham. The Movie. The Greatest Precious. Es día de piscina. Por lo que. Trajes de baño. Cuando entonces. Una montaña surge de la nada. Y una chica llamada Moose. Le entrega un mensaje a todo el mundo. El primero que llega a ella. Obtendrá. El precioso más grande del universo. Todos los grupos de villanos. Y los chicos se pelean por conseguirla. Son estos últimos. Quienes logran llegar a la cima. En donde se encuentra un viejo que llegó primero. Este es. Koichi Akashi. El padre. De Satoru. A su hijo no le cae muy bien. Pues aquel hombre. Piensa que la humanidad es tonta. Y no merece ser salvada. El protagonista opina lo contrario. La chica se manifiesta. Y los se le transporta a diferentes hábitats. En donde van desapareciendo. Se enfrentan a unos bichos gigantes. Estos según la teoría del padre. Son la forma de vida que extinguió. A los dinosaurios. Pudiendo sobrellevar la situación. Por fin se halla con Moose. Revelando que el mayor tesoro. Es Boken Red. Su misión es recolectar al mejor espécimen de cada planeta. Para asimilarlo. Y volverse uno con él. Va a matarlo. Y una vez hecho esto. Se comerán a sus amigos. También confiesa. Que la minita era hombre. Su nombre real es Yaidu Jin. El héroe dice que ya ha encontrado su precioso más importante. Su equipo. Los rescata. Y atacando con sus finishers. Lo derrotan. Luego. Surge su verdadera forma. Que es una especie de insecto. Dragón raro que vuela. Dejan aprietos a los chicos. Y para vencerlo. Realizan una combinación experimental. La Boken Formation 2. Fusionando los cinco vehículos auxiliares. En el Gogo Gatai. Daitanken. Y con su finisher. El Big Red Bomba. Lo aniquilan. Y salvan. La película. Luego. Koichi se va. No sin antes dejarle una carta a su hijo. En donde entendemos que este. Es su mayor precios. Volviendo a la serie. Por fin. Ryugon ha encontrado el huevo de Lemuria. Del cual surgirá. Una bestia fantasma invencible. El problema es que es indomable. A menos de que posea. La espada dorada. Que utilizaba la gente de aquella civilización perdida. Los chicos se topan con un arqueólogo. Que cuenta sobre que un aventurero hace 200 años. Intentó hacer lo mismo. Se topan con el malvado. Y es el rojo quien lo enfrenta. En el uno pa' uno. Aunque no puede ante él. Porque la voluntad del villano. Por cumplir su sueño. Lo llena de determinación. Para darle senda paliza. El hombre lo entiende. Aquel ladrón de hace dos siglos. Era Ryugon. Y conocemos su pasado. Como cazador. Tenía un equipo. Tras encontrar un valioso tesoro. Lo traicionaron. Lo ataron. Y lo abandonaron. En una isla desierta. Desde ese día. Contiene un odio tremendo. Hacia la misma raza humana. La cual es maleable. Y poco leal. Con sus experimentos. Alteró su ADN. Para ser quien es hoy. Encuentra la espada. Pero esta lo rechaza. Solo puede ser desenvainada. Por aquel que sea digno. El arqueólogo intenta sacarla. Pero tampoco puede. Con su rabia. El malvado va a asesinarlo. Hasta que llega a Kashi. Completamente herido. Este intenta obtener el poder. Pero no para su beneficio. Sino que para proteger. Al inocente. Para cuidar. De los Wogangers. Y menciona que es él. Quien elige. Que arma portar. Consigue la espada. Y derrota al villano. Luego. Va donde los hijos. Están peleando contra la bestia. No pueden ante ella. Hasta que de un solo sablazo. Se la revienta. Luego. Juntos observan la espada. La cual se convierte. En su fan. Un precios. Vivo. Este solo puede decir su nombre. Para comunicarse. Y a la mala entienden. Que absorbe las fibras positivas. Y negativas. De quienes están a su alrededor. Por una discusión. Estuvieron a punto de perder. Pero comprendiendo. Que deben estar unidos. Este les vuelve a brindar su poder. Luchando codo a codo. Además. Quiere su propio finisher. Y puede engrandecerse. Para colaborar. En las enormes peleas. Le toman cariño. Y los chicos lo consideran. Como el séptimo miembro. Del equipo. Ryugou. Crea un nuevo mecha. Super poderoso. Con la ayuda de los Asshu. Sin embargo. Requiere de tanta energía. Que solo existe un objeto. Capaz de brindársela. El sol de Lemuria. Aunque nadie lo ha encontrado. Los gatos le dicen. Que entonces. Le pregunte a alguien. De aquella civilización. A lo que les responde. Que es imposible. Se extinguieron. Hace cien mil años. Estos ríen. Y causan estragos. En la ciudad. Cuando llegan los chicos. Actúan de manera rápida. Secuestrando al negro. Y a la amarilla. En el momento. Que vieron su brazalete. Lo supieron. Este solo puede ser llevado. Por los descendientes. Lemurianos. Por lo que obligan a Masumi. A llevarlos donde la encontró. Esta. Queriendo saber más. Sobre su pasado. Trabaja con el enemigo. Y descubre. Una puerta secreta. En donde se halla. El sol. Y una cámara criogénica. Cuando la civilización. Se enteró. Que estaban cayendo. Sus padres. Los reyes. Un momento. Yo los conozco. Son Kazoo de Dairanger. Y Shisato de Megalanger. La pusieron a dormir. Con la esperanza. De que ella reinara el futuro. Y regresa la gloria. A su gente. Siendo un bebé. Creció. Un año. Por cada 5.000. Que pasaban. Los demás llegan guiados. Por su van. Pero ya es tarde. Su amiga asume. Sus propajes de princesa. Y los malvados. Le lavan la mente. Para que cumpla su destino. Eliminar a la humanidad. Y hacer que Lemuria. Surja una vez más. Con ello despierta. El mecha de Ryugan. Al pelear. También su nuevo amigo. Está del lado de los malvados. Pues su deber. Como espada de Lemuria. Es proteger a Natsuki. A toda costa. Son derrotados. Y expulsados. De sus robots cayendo al mar. Justo cuando van a ser destruidos. Morio les envía. El proyecto secreto. De la SGS. El Go-Go Voyager. Con el que se defienden. Y Noo se separa del grupo. Encontrando la fortaleza. De los malvados. Y consigue llegar. Donde su amiga. Esta también lo ataca. Pero soportando todo el daño. La abraza. Y le hace recordar. Quien es. Por fin. Pudiendo regresarla. A la normalidad. Juntos. Van a combatir. En el Go-Go Voyager. Que también puede ser pilotado. En la tierra. De este surgen. Los carries. El Go-Go Commander. Go-Go Carrier. Go-Go Fighter. Go-Go Attacker. Y Go-Go Raider. Que se unen para formar. Al Shosetsu Go-Go Gatai. Dai Votager. Y con su finisher. El Adventure Double Screw. Se revientan. La última invención. De Ryugon. Los gatos. Huyen otra vez. Y recuperan. El sol de Lemuria. Llevándola al lugar de su letargo. Se activa. Mostrando un mensaje. Que sus padres le dejaron. Hacer que duerma. Era la única forma. Para que ella se salvase. Lo hicieron. Porque la amaban. Y sabían que una vez despierte. Podría llevar a la humanidad. A un futuro mejor. Protegiéndola. Nunca. Debió lastimarlos. Además. De que su verdadero nombre. Es. La princesa. Ririna. Y luego de que Sakura. Deba disfrazarse. Para hacerse pasar. Por un asistente y idol. Para quitarle un precios. A un actor famoso. En donde pelean. Contra una botarga gigante. Y forman al Voyager. Daivoken. Destruyéndolo con su finisher. El Raiding Adventure Drive. Tenemos un episodio. En donde Shizuka. Es la que se disfraza. Y cambia de apariencia. Y luego otro. En donde todos se disfrazan. Con esto llegamos. Al plan final. De los Questers. Desean aliarse. Con todos los negativos. Y encontrar un precios. Sumamente poderoso. Y para que los Rangers. No se interpongan. Liberan a Auga. El rey de la tribu. Asho del oeste. El cual conoce a Eiji. Mencionándole que él. Era sumamente unido a Kei. Su madre. El problema. Fue que ella dio a luz. A un humano. Uno de los mayores pecados. De su raza. Por ello. Su espíritu. No puede descansar. Se halla atrapada. Sufriendo. En la grieta dimensional. Se enfrentan. En el uno pa' uno. Invocando a los clones malvados. Derrota al plateado. Y este le pregunta. Si es que él muriese. Su madre podría descansar. Le responde con que por lo menos. Limpiará su alma. Se va a dejar asesinar. Pero recordando su lágrima. Su cuerpo se mueve solo para defenderse. Parece que hoy. No es el día que morirá. Consigue derrotarlo. Y se engrandece. La tienen complicada. Por lo que forman. Al Daitanken de la película. Y con su nuevo finisher. El Voken Flash. Lo debilitan. Luego. Takaoka. Como no tiene su báculo. Recita un hechizo. Para aniquilar su alma. Sin embargo. Una vez lo hace. Sus restos se dirigen. Y lo maldicen. Convirtiéndolo. En piedra. Mientras todo esto pasaba. Los gatos llevaban a cabo su cometido. Encontrando. La vasija de mercurio. Y los demás. Siguen sus órdenes. Entregándoles. El báculo caducio. La hierba filosofal. Y el paracelso de mercurio. Utilizando la alquimia. Los combinan para formar. A un homúnculo gigante. Y con su nave. Lo controlan. Traicionando a los demás. Llaman a su mejor combinación. Y no puede ante él. Les queda el Daivoyager. Sin embargo. Ni siquiera con la ayuda de su van. Lo pueden herir. Y con su poder. Se los revienta. En la base. No tienen de otra que esperar. A que sean reparados. Aún sabiendo que los malvados. Están aniquilando la ciudad. Es por ello. Que se aturuda la orden. De que no hagan nada. Mientras él solo va a pelear. En el Siren Builder. Sabe que no puede dañarlos normalmente. Por lo que su plan. Es sobrecalentar el motor paralelo. Para crear. Una enorme explosión. Que los matará a ambos. Y justo cuando iba a presionar el botón de suicidio. Sus amigos. Llegan en las máquinas listas. Le hacen entender. Que son un equipo. Y deben resolver este problema juntos. Aún así. La tienen complicada. Y solo pueden resistir. Mientras. Eiji. Se encuentra con su madre. En la grieta dimensional. Es imposible salir de ahí. Están muertos. Y solo les queda pasar la eternidad. Juntos. Hasta que comienza a hartarse. Y anhela volver. Es entonces que se revela. Que todo era una ilusión de Ouga. La tiene difícil. Hasta que escucha la voz. De su verdadera madre. Entregándole su arma. Con ella lo acaba. Y con su poder. Regresa a la normalidad. Llega al campo de batalla. En donde combina la fuerza de todos los mecas. Y con el Voyager Daivouken. Junta a su van. Realizan su finisher. El Super Raiden Adventure Drive. Con el que despedazan. Al homúnculo. Los gatos siguen vivos. Y planean crear otro. Hasta que llegan los chicos. Esta vez. No podrán escapar. Los cinco unidos. Derrotan a Rey. Y Takaoka se enfrenta. En el duelo a muerte contra Gai. Lo acaba. Y dan fin. A este grupo de villanos. De una vez por todas. Y tras semejante batalla. Llegamos. A la segunda película de la serie. Estrenada el 9 de marzo del 2007. Al igual que los anteriores crossovers. Esta está en el formato 4 tercios. Siendo. La última producción de Super Sentai. En ser estrenada. En esta resolución. Hablo de. Goku Sentai Bukenjer. Versus. Super Sentai. Gaia hace un trato con el dios demonio del tiempo Kronos. Para eliminar de una vez por todas al equipo. Van a combatir. Y con sus poderes. Los borra. Del tiempo. El único que queda. Es Eiji. Que no se encontraba ahí. Pero camino a pelear. Es detenido por un misterioso sujeto. El Guerrero Rojo. Nacido por el deseo de la paz. Ah correcto. Quien le menciona. Que se están enfrentando. A una de las mayores crisis de la historia. Y le entrega. Un libro para contactar. A rangers. Que ya pelearon antes. Aunque tiene problemas. Pues su basa osu. Se ha ocupado boxeando. Tetsu trabaja de encubierto. Haciéndose basar por un mafioso. Nanami Nono no tiene tiempo. Por su trabajo de idol. Y Asuka tiene problemas. Para viajar desde la dinotierra. Cree que todo es una pérdida de tiempo. Y va donde el enemigo. Este quiere revivir. A viejos sacerdotes del pasado. El primero. Es Mimi. Y al pelear. Llegan los demás. Pidiéndole disculpas. Por haberlo ignorado. Pero que siempre estarán para ayudar. El problema. Es que individualmente son fuertes. Sin embargo. Trabajando en conjunto. La tienen complicada. Los villanos huyen. Y en su guarida. Reciben un mensaje de su equipo. Estos se hayan atrapados. En una dimensión de bolsillo. Cuyo portal. Lo resguarda Cronos. Aquí. Encontraron un precios. La lámpara de Smokey. Y a su dueño. Hikaru. Ambos también fueron víctimas del enemigo. Pero tienen un plan para salir. Uniendo al gato y a su van. Crearán una energía tan poderosa. Que los sacará. Aunque también. Deben hacerlo desde fuera. Por lo que la ninja. El guerrero de la dinotierra. El policía. El mago. Y el aventurero. Se unen más decididos que nunca. Siendo liderados por Akarev. Para enfrentarse a los villanos. La segunda sacerdotisa revive. Suezue. Y se encargan de detenerlos. Con una pelota. Que se lanzan entre ellos. Para que den una patada final. Haciéndola explotar. Destruyen de un solo golpe. A los patrulleros. El rojo demuestra tener la habilidad. De convertirse en otros líderes del pasado. Y consiguen romper el amuleto del malvado. Haciendo regresar a los demás. Ahora si. Se unen todos para pelear. Ready. Bookinger. Startup. Woguchenger. Startup. Mahu Henshin. Magi Magi Magiro. Magi Yellow. Tinku Henshin. Goru Goru Gordiro. Magi Shine. Emergency. Take a Break. Bakuryu Change. Avare Black. Nipu. Shinobi Change. Hurricane Blue. Ellos son. Super Sentai. Los dos negros. El azul y el amarillo. Atacan con sus armas. Para mandar volando a Gaia. Las chicas trabajan en conjunto. Para dañar a Suezue. Los sextos disparan. Para detener a Mimi. Y los rojos. Utilizando armas. De distintas generaciones. Derrotan. A Kronos. Y justo cuando los van a acabar. Llega la última sacerdotisa revivida. Furavillo. Quien ya ha revivido. Como por quinta vez. Ahora que los tres están reunidos. El villano de la película. Los combina para formar. El báculo de los tres sabios. Con su inmenso poder. Se hace crecer. El equipo de turno. Es quien se encarga de pelear. Aunque no pueden hacer nada. Ante semejante fuerza. Es por ello. Que los demás. Le brindan su energía a Karnet. Para disparar. Un rayo power up. Brindándole a su meca. La capacidad de convertirse. En el Burning Legend. I Voyager. Y con su ataque. Double Fire Punch. Y la trijísima alma del Sentai. Su finisher. Lo destruyen. Habiendo salvado el mundo de esta amenaza. Se agradecen mutuamente. Y se despiden. No sin antes mencionarles. Que siempre los podrán llamar. Cuando necesiten de su ayuda. Finalmente se preguntan. Quien era aquel sujeto a Karnet. No tienen idea. Y podemos ver. Que nos vigila desde el espacio. Se aparecerá. Hasta que otra crisis de tales magnitudes. Vuelva a ocurrir. Terminando así. Este crossover. Volviendo a la serie. Tenemos el clásico episodio de Navidad. En donde una chica sexy en minifalda. Dice ser santa. Los chicos la ayudan. Y salvan la festividad. Dando inicio. Al arco. De las peleas finales. Para derrotar al equipo. Jaiba rompe el sello de una estatuilla. Que desata su poder cada 12 años. Cuando es iluminada por la luna. Que se divide en tres. Este precioso. Está relacionado con Gecko. El cual. Comienza a debilitarse. Intentando llegar a la montaña. Es encontrado por Netsuki. Tiene un pésimo estado. Esta lo ayuda. Y lo lleva al lugar del Precious. Topándose con su discípulo. Derrota a ambos. Y descubre que el ave. Es el líder de Dark Shadow. Y que este. En sus tiempos. También era un humano. Precisamente. Un ninja que se enfrentó a un demonio. El cual. Era tan poderoso. Que era capaz de aniquilar. El mundo por completo. Para detenerlo. Combinó su cuerpo con el de él. Obteniendo dicha forma. Y sellando gran parte de su fuerza. La estatuilla. Los demás chicos llegan. Pero ya es tarde. Cae la noche. Y el precioso. Es iluminado por la luna. Regresando sus poderes a Gecko. Y convirtiéndolo. En el demonio. Es tan poderoso. Que no puede ir ante él. Hasta que Mamiya. Y Eiji. Consigue enseñarlo una vez más. Debilitado. Los chicos lo acaban. Shizuka corre. Para decirle a Yaiba. Que deben ayudar a su maestro. Pero este. También la traiciona. Y la ataca. Para conseguir un nuevo tesoro. Ryugon hace combatir a 3000 patrulleros. Al que sobrevive le entrega una enorme fuerza. Convirtiéndolo en su mejor criatura. Cuando los chicos van a combatir. Descubren que este puede manipular su cuerpo. Para copiar sus armas. Y duplicar su fuerza. Con su orgullo herido. Masumi le dice que los demás no interfieran. Él lo acabará. Akashi acepta. Y al pelear. Es derrotado. El rojo entra. Y demuestra ser superior destruyéndolo. Haciendo que su compañero. Tenga los ánimos por los suelos. Luego. El malvado conseguirá el precios. Y justo a tiempo. Inou se lo arrebata. El problema. Es que este comienza a manifestar. Una sombra. Que lo paraliza. Justo ahí. Llega Yaiba. El cual le menciona. Que el dragón de tres cabezas. Lo ha elegido. Como el usuario de la oscuridad. Le otorga tanta fuerza. Que manda volando a Ryugon. Le arrebata al tesoro. Y lo invita a la cumbre de una montaña. Para que acepte. Lo que yace dentro de su corazón. Al ir hasta allá. Es seducido por la oscuridad. Y no se puede controlar. Satoru. Que sospechaba. Lo estaba siguiendo. Y al verlo. Lo derrota. Quiere más poder para ser mejor que él. Y el malvado lo lleva a su dimensión. En donde comienza su ritual. Que invoca una poderosa energía oscura. A través del cosmos. Que al momento que impacte la tierra. Destruirá todo. Solo aquellos que han aceptado la oscuridad. Podrán vivir. Y reinar el mundo. Los demás chicos llegan. Y intentan impedirlo. Pero son debilitados. Al verlos completamente heridos. Es que se da cuenta. Que ellos. Son la luz que le falta. Con esto despierta. Y rompe su hechizo. El equipo recobra la conciencia. Y les pide que se encarguen de la energía. Esta se los complica. Y quedan dañados. Pero soportándolo. Consiguen disparar un tremendo rayo. Con el que salvan la tierra. Mientras. Él desafía un duela a muerte. Con cuchillos a su rival. Van con todo. Con sus técnicas. Ninja lo lastima. Lo arrincona. Y lo atraviesa con su katana. Pero este. Ni se inmuta. Lleno de la determinación de sus amigos. Dispara. Quema ropa al dual crusher. Una y otra vez. Lo daña de sobremanera. Y con su propio finisher. El Hammer Dynamite. Lo destruye. Pero antes de morir. Le dice. Que indudablemente dentro de sí. Posee una gran oscuridad. De la cual jamás. Podrá escapar. Cuando sus amigos llegan a verlo. Se dan cuenta. Que ya no está. Dejó su chaqueta. Su Morpher. Y el Precious. Pero de él. No hay rastro. Abandonó. La operación Mamari. Y con esto llegamos. A la recta final de la serie. Ryewon se queda sin tiempo. Su lado humano ya le está pesando. Y ya no puede crear a ninguna criatura. La única opción que le queda. Es usar un tesoro que aún los Rangers no han conseguido. El Precious más peligroso de todos. La Caja de Pandora. Según la mitología griega. Ahí fueron encerrados todos los males del mundo. Aunque. Al hallar su llave. Es atacado por Gaia. Los chicos lo detectan y van a combatir. Sin embargo. El Daishinkan les enseña una nueva magia. Con la que los deja malheridos. Y escapa. Para buscar la caja. El líder del clan se encuentra agotado. Menciona que no esperaba que este fuese su fin. Y toma su espada. Suicidándose. Su cuerpo se derrite. Y solo queda su casco. El cual. También. Es un precioso. Sospechando de esto. Satoru personalmente lo vigilará. Mientras los otros cuatro. Persiguen a Gaia. Lo encuentran. Pero ya era tarde. Abre la caja. Y absorbe todos los males que yacen ahí dentro. Para dar vida. A su bestia más poderosa. Desperado. El cual de un solo ataque. Los derrota. Su objetivo. Es aniquilar. Todos los preciosos. Y absorber. Su poder. Mientras. En el banco de tesoros de la SGS. Ryubon revive gracias al casco. Deja inconscientes a los guardias. Y a Morio. Su plan. Es recuperar. El cascarón del huevo de Lemuria. Para fusionarse con su poder. A Gaia se lo esperaba. Y comienzan a combatir. Este utiliza todos aquellos preciados objetos. Que han ido consiguiendo para atacarlo. Una vez salen del lugar. Le chanta un espadazo tan fuerte. Que casi le desinstará el Windows al héroe. Pero este se levanta. Y le dice que lo considera su oscuridad. Quizás. Algún día. Sus ansias de aventuras. Ya no lo dejen satisfecho. Pierda el rumbo. Y solo lo llene la búsqueda de poder. Sin embargo. Justo ahora. El destino del mundo y sus amigos. Depende de que él se mantenga firme. Y lleno de determinación. Se chantan. Un brutal corte con su finisher. El Red Zone Crash. Y los deja a ambos. Los heridos. Pero más importante. Hace que Ryugon. Vuelva a su forma humana. Makino despierta. Y está advertido por Mr. Voice. Que Gaia se dirige donde él. Los demás ya fueron derrotados. Por lo que solo les queda una opción. Destruir. Todos los preciosos. Por lo que comienza la secuencia de autodestrucción. Y escapa. El problema. Es que el líder de los dragones. En su intento desesperado por vivir. Se adentra en el lugar. Y siendo perseguido por el héroe. Le hace entender. Que aquella determinación. Es bastante humana. Su sueño. Es proteger todos los tesoros que encuentre. La gente. Anhela volar por los cielos. Viajar en el tiempo. Y conseguir la energía infinita. Es por ello. Que todos los precios. Nacen con el objetivo. De cumplir. El deseo de la humanidad. Y él. También es uno. Le ofrece su mano. Para aceptar la redención. Pero lo piensa. Y lo empuja llorando. Por no cumplir su objetivo. Y de pronto. El banco. Explota. Desesperados. Buscan a su amigo. Pero solo hayan su accelular. El villano. También llega. Demostrando de lo que es capaz. Se enfrentan a su criatura. Mientras Eiji. En el Siren Builder. Intenta rescatar a su amigo. No obstante. Gaia absorbe el precioso. Que se haya en el motor paralelo. Y lo debilita. Tras ello. Consegue sacar de los escombros. El corazón de Gordon. Pues este. No puede ser destruido. Así como así. Invoca a sus criaturas. Y se marcha a la isla. En donde todo comenzó. Donde desea. Encontrar el tesoro que le falta. Mientras él. Se envuelve en un capullo. Ante tal situación. Van a combatir. Pero Mr. Boy. Sabiendo que el villano. Puede arrebatarle su poder de Rangers. Bloquea toda la fuente de energía. Haciendo que ya no puedan llamar a sus mechas. Ni transformarse. Dejándolos a su suerte. En la lluviosa noche. Se separan para combatir a los malvados. Que aterrorizan la ciudad. Acorralada. Natsuki es salvada por Masumi. Esta le pide que vuelva. Y él le dice que es imposible. La oscuridad que yace dentro de sí. Algún día lo traicionará. Ella menciona que lo que piensa no tiene sentido. Y que va a luchar. Por el precios que ha conseguido. Todas las preciadas memorias que ha hecho. A lo largo de su historia. Souta pierde el rumbo. Ahora cree que es un mero sexpía. Sin un motivo por el que luchar. Hasta que aparecen Chizuka y Gekko. Quienes todo este tiempo. Se estaban recuperando de las heridas. Ocasionadas por Yaiba. Le dicen que él no es así. Siempre actúa cool. Y saca alguna broma. En los momentos más tensos con sus compañeros. Al escuchar sus palabras. Lo entiende. Su precioso. Es la confianza que ha logrado fortalecer con sus amigos. Le agradece. Y le dice que algún día tengan una cita. Eiji se refugia en su vieja casa. En donde puede ver a su madre. Esta le dice que descanse. Y al hacerlo. Piensa en que no puede dejar las cosas así. Recuerda que su tesoro. Es la aventura. Y lleno de determinación parte. Sakura llega a su base preguntando si es que hay alguien. Al no hallar respuesta. Rompe la pantalla de un golpe. En señal. De que ya no confía. Ni en Mr. Voice. Ni en la SGS. Pasa la noche ahí. Y en la mañana del día siguiente. Escucha un grito en el museo. Una chica está siendo perseguida por los patrulleros. Pues posee un precios. Nishinori la salva. Y la joven le dice que se siente segura al ver su sonrisa. A lo que le responde que ese. Es su precioso más valioso. Le pregunta quién es. Pero no responde. Son rodeadas. Sin embargo. Sus amigos ya estaban ahí combatiendo. La pequeña les revela que la SGS. Dejó los tesoros más peligrosos. En distintas ubicaciones por seguridad. Y el que ella tiene. Es el que el villano busca. El cerebro de Gordo. Al cuestionarle cómo sabe tanto. Llega desesperado. Los chicos no saben qué hacer ante su imponente fuerza. Hasta que aparece Inou. Mencionándoles que su precios. Es pertenecer a los Gokangers. El único lugar. En donde su oscuridad se convierte en luz. Y saca. El Dual Crusher. El cual. Sin el Axel Tector. Ni siquiera el traje. Lo acciona para disparar. Los demás lo entienden. Y colocándolo a la máxima potencia. Todos juntos ponen resistencia. Para soportar. El poderoso retroceso del arma. Disparando una y otra vez. Hasta que por fin. Su enemigo. Es destruido. El problema. Es que se engrandece. Y la chica menciona que lo hicieron bien. Justo a tiempo. Sale corriendo. Y llega a salvarnos el Tai Voyager. Pilotado por Satoru. Quien no estaba muerto. Andaba de parranda. Les dice. Que la aventura. Comienza ahora. Les revela que justo antes de la explosión. Su van lo protegió. Y juntos trabajaron con Morio. Para que ganase tiempo. Y así ir con todo. Juntos desatan. Una extra energía. Con la que acaban al monstruo. De una vez por todas. Es así. Como se dirigen a la batalla final. En la isla que dio inicio a la serie. Aquí. Gaia se convierte en Gaia Dom. Y cuenta que hace mucho. Llegó a la tierra. Un dios de la destrucción. Llamado Gordom. Dejando su cerebro y corazón. Le brindó a su civilización. Un enorme poder. Con ellos. Pueden convertirse en dioses. Y cuando va a arrebatarle los precios. A sus vehículos. Se revela que ya no los tienen. Makino se los quitó. Y para que funcionasen. Desató. El último limitador de los mechas. Esto lo hizo con toda su tecnología. Por lo que. Hace sus poses y sus trajes. Y se vuelven a transformar. Si no tiene el cerebro y corazón. Este. No es inmortal. Por lo que tienen una oportunidad. Masumi se adelanta. Para debilitarlo con su potente martillo. Para que los demás. Unidos al finisher del rojo. Lo acaben. Se engrandece y destroza al Voyager. Y al formar al Ultimate Ivo Ken. Se revela. Que el verdadero poder del motor paralelo. Es utilizar al equipo. Como fuente de energía. Aquella misteriosa aura. Que anteriormente liberaron. Es el símbolo de todo su desarrollo. Como aventureros. Sin el último limitador. Pueden desatar todo su poder. Con ello. Consiguen dañarlo. Aunque no es suficiente. Y los va a derrotar. Rápidamente se separan. Y llamando a todos los vehículos unidos. En su ataque final. Por fin. Lo destruyen. La paz reina una vez más. La isla se hunde. Y Gaia. Aún vivo. Menciona que algún día. Volverá a surgir. Se convierte en piedra. Y vuelve. A su letargo. Medio año después. Los chicos siguen en sus roles de héroes. Aún quedan algunos dragonoids. Que anhelan honrar la memoria de su viejo rey. Shizuka y Gekou. Siguen en la casa de tesoros. Para venderlos a grandes precios. Y cuando consiguen el báculo de Songwukong. Obviamente. El equipo está ahí para detenerlos. La misteriosa chica. Era Leona. La encarnación de León Jordana. El cual. Utilizando la alquimia. Creó su nuevo cuerpo. Y fundó la SGS. Para proteger todos los precios. Además que ella. Todo este tiempo. Era quien manipulaba el avatar. De Mr. Boyce. Y finalmente. Tras la reparación. Y mejora del Voyager. Satoru anuncia que partirá al espacio. A lo largo de su historia. Se encontraron con preciosos. Que provenían desde más allá de las estrellas. Su corazón la dictamina. Que debe encontrarlos. Y protegerlos. Así que despidiéndose de los chicos. Vuela. Hasta el espacio. Y más loco aún. Es que la Sakura. Que le desea un buen viaje. Resulta ser Morio disfrazado. La verdadera. Se coló en la nave. Porque anhela. Estar con él. Y así. Mirando el horizonte. Y más allá del cosmos. Los chicos han demostrado. Que ellos mismos son precios. Por lo que. A donde vayan. Siempre buscarán más. Y los cuidarán. Porque así. Es como decidieron vivir. Siempre listos. Para una nueva aventura. Siempre listos. Para hacer. Vokenja. Fin. Además. Al final de cada episodio. Se hablaba de la enciclopedia. De los 30 Sentais. En donde comentaban datos. Sobre las series que los precedieron. Aquí. Aparecerá una pestaña. En donde podrán verlos. Si este video te gustó. No olvides darle like. Comentar y suscribirte. Únete a los miembros del canal. Para obtener. Insignias de fidelización. Emojis personalizados. Para los comentarios. Y chats de los estrenos. Y saber cuáles serán los siguientes. Antes que nadie. Muchas gracias a. Suriel Rodríguez. Rion35. Alberto Pino González. Nico Oc. Joe Martínez. Manuel J. Lucero. Fernandoc. Rafa Libua. Isai Saldaña. Emerson Dos Santos. Edgar Rivera. Marco Antonio Ramírez López. Matsie. Diego Formas. Ranger Mondito. Benjamín Morales. Loister. Abel Campana. Tomás Plata Zavarino. FX Shadow. Bongola Family. Manuel del Cerro. Nicolás Velasque. Sandra Esquiavón. Nelson Rodríguez. GBO Opiniones. Julio Cero 2121. Y a Roberto Solari. Si haces click aquí. Podrás ver un video que seguro te gustará. Y acá. Otros resumenes de Super Sentai. Nos vemos en la próxima. Les ha hablado Nico. Y adiós.